Chau, Javier. Yuli, espera. ¿Cómo te fue en el examen de fisiología? Ah, me saqué 18. ¿Por? Ay. No, no, no. No te pongas triste porque si no me pongo a llorar. A mí me jalaron. ¿Quieres estudiar conmigo? Sí, claro. Cuando quieras. ¿Qué pasa? Dijiste cuando quiera. Ahora quiero. Ah, pero es que me estoy yendo a mi casa. ¿Te acompaño? No, no, no. No es necesario. Ay, ya. Vente. Vámonos, vámonos, vámonos. Gracias. Tu compañía me hace muy feliz. Me agrada mucho tu compañía, Yuli. A mí también. Eres muy amable. ¿En serio piensas eso? Claro. Cualquier chica estaría encantada contigo. Oh, está sucediendo. ¿Qué te pasa, Javier, si solamente somos amigos? ¿Javier? El Javier y él, levántate. ¿Javier? San Juan Benito, ¿qué ha pasado? Le has matado, Yulis. Yulis, ¿qué has hecho? Ya vuelta. Es que se puso faltoso. Ya, Javier, no te hagas. Javier, déjate de tonterías. Levántate. Pero, nada. Le has noqueado. Ay, pero si solamente le dio un golpecito. ¿Golpecito? Mira, le has marcado como ganado. Es que me puse nerviosa, pues. Además, ¿quién lo manda a querer robarme un beso? Javier. Yulis. ¿No has pensado ser voleibolista? Serías buena matadorcita, Di. Le has matado a este, mira, oye. Bueno, con razón, Arruca. Ahí me decían las Cecilietas y... ¡Ya, Félix! ¡Concéntrate! Tenemos que despertarlo. Sí, sí, sí. Ya. ¿Y si le echamos agua? No, no. Se va a ahogar. Yo creo que solamente se ha desmayado por la impresión. La impresión que le has dejado en la cara. Mira, está bien imprimido. Ay, ya, Félix. No me vas a sentir peor. Hay que levantarnos. Ya, ya, está bien. Sí, sus piernas. Para arriba, para que le circule mejor la sangre. Ya, sí, hay que moverle. Yo me encargo. Yo puedo, yo puedo. Ya, mejor voy por alcohol. Voy a buscar en la bodega de don Gilberto para que huela. Tú cuídalo, ¿sí? Que no le caiga el sol. Ya vuelvo. Ya, Yulis. Yo le muevo, yo le muevo. Anda nomás. A ver, a ver, vamos a moverle. ¡Uy! Tranquil, señor Wajimán. No se preocupe. ¿Qué ha pasado, muchacho? No, la respuesta es sencilla. Estoy enamorada. ¡Ay, Dios mío! ¿Ah? ¿Se murió? No, no se murió, Yulis. Tranquila. Le tapé para que no le vaya a dar el sol, nada más. Casi me matas el susto, Félix. Ay, no encontré alcohol en la bodega de don Gilberto. Al frente hay un botiquín. Voy a ir a buscarlo. Cuídalo, por favorcito. Sí, sí, tranquila. Anda nomás, yo me encargo. Oye, no entiendo qué es lo que pretendes quedándote ahí tirado, muchacho. Se está preocupando por mí. ¿Quieres darle pena? No sé hacer otra cosa. Bueno, si eso quieres allá tú. Pero déjame decirte una cosa. Así no vas a conseguir enamorar a nadie ya vuelta. ¿Qué? ¡Anda, vayas para allá! Charos, Teres. Hola. ¿Qué? Ve. Ahí viene la Yulis. ¿Aún no despierta? Yulis, no, todavía. Y ya me estoy preocupando, ya. A ver, algo decito. Sí, sí. Destápalo para que vuelva. Ya, yo le destapo. A ver, dame, dame. Yulis, ¿y si esto no funciona, qué vamos a hacer? Vamos a tener que llevarlo a la posta. Pásale por su carita, por su pechito. Despacito. El frío del alcohol va a hacer que se despierte. Todo lo estás haciendo mal, oye. Javier, Javier, ¿me oyes? ¿Estás consciente? Estás llorando de la emoción. No está llorando, sí su risa. ¿Esa es su risa? Sí, ayúdame a levantarme. Ya, ya. ¿Cómo te sientes? Un poco mareado. Pero feliz. Hasta me pica la cara de felicidad. ¿Qué? El viaje ha sido maravilloso, pero no hay cómo volver a casa. Me dirías huachafa, pero hogar, dulce hogar. Hemos debido decirle al chino que nos recoja. Quería darle una sorpresa a la familia. Además, Hiro es japonés. Ay, sí, qué sorpresa. Mira cuánta gente. Y ni siquiera sabe si hay alguien en casa. Pero ya lo sabré. Hola, ya llegamos. Hola. 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 Hola, Diego. Hola, Francesca. Soy Laia. ¿Parienta tuya? No, tuya. No. ¿Laya está? Nadie les ha comentado nada. No, que tendrían que comentarnos. Ay, qué vergüenza. ¿Eres una ocupa? No, no. No. Qué bueno. ¿Ocupa? Una invasora de propiedades. Les voy a explicar un poco. Llegué de Barcelona hace unos días y Cristóbal me invitó a quedarme aquí. Cristóbal. Claro. ¿Quién más? Francesca-san. Diego-san. Nos adelantamos, Giro. Y nos encontramos con que teníamos una huésped. Oh, hay. Pero allá están quedando en cuarto de Peterson. Cristóbal. Cristóbal. No, Giro, no, Chimoz. ¿Qué pasó? No, con Giro. Bueno, y como el cuarto de Peter estaba disponible, aproveché. Claro, y como tú eres el dueño de la casa. Papá. Papá, ¿papá qué? No es nada en tu contra, Laia, pero nos hubiera gustado saber qué iba a pasar, ¿no? Sí, disculpa, Francesca, pero estaban de vacaciones y no querían molestarlos. Entonces preferiste molestarnos al regreso. Si soy una molestia... No eres una molestia. ¿Puedo buscarme otro lugar? No, perdona, no quise ser grosero contigo. Leia, lindo nombre, como la princesa. Es Laia, papá, con A. Laia. Laia. Acabamos de regresar de un viaje largo, estamos muy cansados. Y enterarnos de que las decisiones las toman otros en esta casa, pues... Francesca, te entiendo completamente. Es que llegó de sorpresa. Y, bueno, Laia no es mi amiga, ella es... Están juntos. Se puede decir que... Ah, bueno, eso cambia las cosas. Muy bien. Qué lindo. ¿Y de qué parte de España eres? Soy de Tarragona. Ah, qué bonito. Pero a Tris le conocí en la escuela de cocina. Ah, tú sí acabaste tu carrera. Sí, de hecho, me acabo de graduar. Tu papá debe estar orgulloso de ti. Sí, sí. Vine a Perú, pues, para aprender la mejor gastronomía. ¿Viaje de estudios? Se puede decir que sí. Ay, pero tan difícil era decir eso. Por favor, aquí siempre habrá lugar para una chica que viene a aprender todo lo que el Perú tiene para ofrecerle. ¿Sí o no, Francesca? Pero claro. ¡Olé! ¡Olé! ¡Eso! Pero, tío, ¿cómo no nos cuentas que estoy viviendo aquí? Estaban de vacaciones, no los quería incomodar. Ah, ¿y yo los voy a incomodar? Tú sé que sabes hacerme sentir bien, ¿eh, Cris? Es que los conozco y son muy estrictos para algunas cosas. Y supongo, ¿eh? Supongo que tampoco estaban que estoy trabajando en su restaurante. Bueno, mi papá sabe que un camarero ya no está trabajando con nosotros, pero no sabe que tú estás ocupando su lugar. Joder, Cris. Pero, Laía, yo conozco a mi papá, ¿sí? Y, bueno, mejor vamos poco a poco. ¿Les has caído bien a todos? No sé. La señora me quería eliminar con la mirada. Francesca mira a todos así. Pues me da miedo. Ya te acostumbrarás. Tu padre se pensaba que ya no ocupa. ¿De qué te ríes? ¿Crees que lo pasa fatal? Ven aquí. ¿No? Ven, ven aquí. No me pongas esa cara. ¿Pero de qué te ríes, tío? Pues, ven. Giro, ¿qué haces acá? Giro pasando primero. Felizmente, Giro no chismoso. Permiso. Un, dos, tres, cuatro. ¿Eh? ¿Nani atende yo? ¿Qué pasando con Giro? Giro no siendo así. De repente chimoso. Metiche. No siendo que espíritu de Peterson. Apoderando de Giro. ¿Eh? No, no, no. ¿Qué hablando, Giro? ¿Cómo hablando de espíritu? Ni que Peterson estoy viendo muerto. No. ¿Qué hablando, Giro? ¿Qué hablando, Giro? ¿Por qué hablando, Giro? ¡Gracias!